Ese soy yo, Chantemo Quiero mirarte a los ojos, sin ocasión especial Quiero tomarte de las manos, sin ocasión especial Quiero regalarte flores, sin ocasión especial Quiero decirte que te amo y quiero estar contigo Solo así porque sí Así porque sí Así porque sí Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo Solo así porque sí Así porque sí Así porque sí Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo Solo así porque sí No necesito dinero para amarte así No necesito una fecha, un 14 de febrero Para amarte así No necesito estar cerca Para amarte a ti No necesito la fecha de nuestro aniversario Para amarte a ti Quiero decirte que te amo y quiero estar contigo Solo así porque sí Solo así porque sí Así porque sí Así porque sí Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo Solo así porque sí Así porque sí Así porque sí Voy a amarte con todas las fuerzas del mundo Solo así porque sí Varias con todas las fuerzas del mundo Así porque sé, así, así porque sé Por toda mi vida yo te voy a amar Así porque sé, así, así porque sé Mi cariñito yo te voy a amar Así porque sé, así, así porque sé Así porque sé, por toda mi vida yo te voy a querer Así porque sé, voy a amarte con todas las fuerzas del mundo Así Así porque sé, voy a amarte con todas las fuerzas del mundo Así porque sé, voy a amarte con todas las fuerzas del mundo